¡Suscríbete al canal! Cago en acción, recién llegó y ya se fue. Volante de ida y vuelta, le sobran energías, aunque lo llame pachorra. Fernando lo conozco, muy importante para nosotros, es bueno que tenga continuidad. Un salto de calidad, las hurracas levantaron vuelo gracias a Jonas Gutiérrez. Zurdazo impecable, imparable, armenteros, logró sacar a los Asuna del fondo. La garra como bandera, ya no es ningún secreto, Argentina dejó todo con esfuerzo doble. Los pusieron contra las cuerdas, jugaron bávaro. Con el equipo unido, el deseo se convirtió en grito. Sport Center comienza. Gran información, no paramos. Vamos en jornada continua con Marcelo López, que va con todo. Marcelo, pare, pare, Marcelo. Presenta City. Amigos, Sport Center, arranca con toda la energía y un superclásico conductor, Marcelo López López. Tito querido, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, esperando este tercer partido especial de la pretemporada de este verano. Ya hemos vivido y hemos palpitado dos, un triunfo para River, un empate para Boca. Y vamos a ver cómo sale este tercero. Sí, con victoria por penales para el equipo de Carlos Bianchi. Lo cierto es que es amistoso, no es por los puntos. Obviamente los entrenadores y los planteles se lo toman de esa manera, pero los hinchas no. Y nosotros nos vamos a estar atentos viviendo la previa de lo que será esta tercera presentación de River y Boca en el verano. Para Bianchi era mucho, igual hoy presentan los titulares. Sí, igual es muy importante para Bianchi, se lo ha notado en las ruedas de prensa, empezar a imponer un estilo. Claro. Ha hablado del estilo teniendo en cuenta que en la pasada administración hubo resultados, pero por ahí la gente no se enganchó con el estilo del equipo de Falsioni, ¿no? Pero ya tenemos gente ubicada en Córdoba. Sí, volamos nosotros rumbo a Córdoba, allí está. Mirá que elegante. Nico. Nicolás Hueto, Nico, ¿cómo te va? Hola Marce, hola Tito, un placer como siempre estar junto a ustedes. Estamos en el lugar donde concentra River, a mis espaldas está el micro, por el cual el equipo de Ramón Díaz va a ir hacia el estadio Mario Alberto Kempes para este tercer superclásico de verano, el bueno se podría decir, porque River ya ha ganado el primero Mar del Plata, ha ganado Boca por penales, el segundo Mendoza, y aquí en Córdoba Ramón no pondrá la cuarta, como dijo, y Bianchi también irá con todos los titulares. Por eso la expectativa aquí en esta ciudad de Córdoba es muy grande, el estadio va a estar colmado, pero para eso qué mejor hablar que con Ricky Vázquez, un periodista de ESPN aquí en Córdoba, lo introduzco a él a la conversación. Ricky, ¿qué tan importante es para Córdoba este superclásico que se jugará esta noche? Indudablemente, Nico, es más que importante teniendo en cuenta por ahí un poco la historia que tiene Boca y River a nivel país en Córdoba, porque hace mucho tiempo aquí en esta provincia, por ejemplo, se estilaba, debido por ahí a que había pocos títulos en los equipos de esta provincia, a ser hincha de un equipo de una provincia y a la vez de un grande de Argentina, fuera Boca, River, Independiente, Racing. De todas maneras, digamos, ese panorama ha cambiado un poco, pero Córdoba es una de las provincias que más hinchas tiene, tanto de Boca como de River, lo cual indudablemente la transforma en un partido que hoy va a meter 50.000 personas. En el Mario Alberto Kempes, una gran expectativa, entradas casi agotadas, y eso habla por ahí de lo que se despierta el equipo de Bianchi y de Ramón. Algo similar había ocurrido en Mar del Plata, también en Mendoza realmente la expectativa por estos superclásicos no tan habituales, especialmente en Córdoba, hace 12 años que se ha jugado el último superclásico, pasó mucho tiempo para que los cordobeses pudieran ver nuevamente a Boca-River aquí, en el estadio Mario Alberto Kempes. Y esperando ese partido, justamente, si te parece bien, Marce, Tito, repasamos las formaciones de River y Boca para el encuentro de esta noche a partir de las 22 horas, 10 minutos, en el estadio Mario Alberto Kempes. Dale, dale, vamos, saludamos solamente a Ricky y vamos con las formaciones. Y traemos la placa, en el arco de River estará, en el arco de Boca, perdón, va a estar Orión, Sosa, Caruso, Burdizio y Clemente, será la línea de cuatro que dispondrá Bianchi. En el medio campo estarán Panu Ledesma, Walter Somoza, Arbiti, Paredes, y en la delantera estarán Santiago Silva y el Burrito Martínez, que el Burrito justamente debutará en superclásicos, ya lo había hecho ante Independiente y esta vez jugará con la camiseta de Boca por primera vez ante River. Excelente, vamos con la de River, si te parece. Repasamos. Dale. Repasamos, Ricky. Dale, River con Barobero en el arco, Mercado, Román González Pírez y Sánchez, Acevedo, Poncio Sirigliano, Bangioni, Lanzini, Mora y Trezeguet, los 11, hablamos con Emiliano Díaz hace un ratito aquí en la concentración, dijo que no está confirmado, que lo van a hacer recién cuando lleguen al estadio, pero de todas maneras no hay certezas absolutas de que ese sea el 11 inicial que ponga River en la noche de hoy en Córdoba. Claro, todavía no está confirmado. En referencia a Boca, Marcelo, que... Sí, dale. Boca está confirmado, Boca sí está confirmado. En referencia a Boca, seguramente el equipo que dispondrá hoy Bianchi será el que debute en el torneo final el próximo sábado 9 de febrero ante Quilmes en la Bombonera. Excelente. Y se hablaba Nico Riqui de que Mora había pedido jugar. Bueno, ya sabíamos que Trezeguet iba desde el arranque porque Ramón Díaz lo había confirmado, incluso Trezeguet lo dijo en conferencia de prensa. Parece que, bueno, Mora también pidió jugar este superclásico. No le sienta mal jugar contra Boca, ha hecho varios goles. Sí, de hecho, no solo en el torneo, sino además de eso, recordamos lo que decía Nico, en el bueno que se jugó hoy en Córdoba, arrancó con los dos goles de Mora en Mar del Plata, lo cual indudablemente es un jugador, si se quiere, jugador de superclásicos y que le ha ido muy bien ante Boca. Y ahora, digamos, eso despierta la posibilidad de que hoy juegue y que sea titular, como bien decías, porque se lo pidió Ramón. Hay gente en el hotel... Además, hay que recordar que River... Sí, decime. Sí, poco a poco se va acercando la gente. En estos momentos habrá unas 30, 40 personas, pero seguramente el tema es que faltan poco más de tres horas para que comience el partido. River se va a ir de aquí una hora antes del inicio del juego y seguramente para esa altura, Marcelo, esto va a estar rodeado de hinchas de River, tal como ocurrió en Mendoza, tal como ocurrió en Mar del Plata. Ricky, querías agregar algo, te interrumpí. No, que River, recordemos que va a debutar aquí mismo, también en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, será dentro de ocho días ante Belgrano. El horario del partido se cambió, va a ser 21 a 30, va a ser 20 a 15 y hoy probablemente haya mucha gente de Belgrano en Córdoba, incluido el entrenador Ricardo Cialinski, presente en el Mario Kempes para analizar al equipo de Ramón y habrá que ver si Ramón quiere también darle más pistas de la que yo di en el verano de cómo le va a jugar a Belgrano y eso también es una expectativa a tener en cuenta. Hoy Belgrano jugó su último partido amistoso ante el remanente de Instituto y terminó ganando 1 a 0 con gol de César Pérez. Bueno, excelente, compañeros, enseguida volvemos para seguir viviendo la previa de este tercer Superclásico de verano. Aquí nos quedamos. La mejor información de todos los deportes en un solo lugar. Ahora también en tu móvil y en tu tablet. Videos con la calidad que ESPN te tiene acostumbrado. Lleva todo el deporte siempre con vos. Somos ESPN.com Regresamos en SportsCenter y nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. Hoy recordamos también, hoy 22.10 de Buenos Aires, de la Argentina. En realidad se juega el tercer Superclásico del verano y allí están nuestros compañeros, Ricky, Nico. ¿Cómo está el clima por allí? Por ahora Marcelo sigue tranquilo, el clima se ha acercado un poco más de hinchas pero la realidad es que todavía está calmo el ambiente. Seguramente con el correr, con el transcurrir de los minutos se van a ir acercando más hinchas, como te había contado y ahí estará un poco más a tono con lo que será el Superclásico que se jugará esta noche aquí en Córdoba a las 22 horas 10 minutos. La expectativa también de la gente es poder ver a Treseguet. David Treseguet, recordemos, será titular hoy ante Boca. En este verano no había jugado contra Independiente en el debut de River en los amistosos de verano, aquel partido que ganó River 2 a 0 con dos goles de Funemori. Después contra Boca tampoco estuvo presente, no sumó minutos. Recién en la derrota de River ante Racing por 2 a 1 pudo sumar aproximadamente 30 minutos y en el último Superclásico jugado en Mendoza también ingresó promediando el segundo tiempo. Hoy es la primera vez que será titular desde el inicio. La última vez había sido justamente ante Boca en el torneo pasado, en el partido que se jugó en el Monumental y después nunca más fue titular Treseguet. Recién será hoy, esta noche, ante Boca en el estadio Mario Alberto Kempis. ¿Y por el lado de Boca, Ricky? Por el lado de Boca que llegó anoche también con una muy buena expectativa por parte de la gente que no está acostumbrado a ver a los jugadores y eso generó que se agolparan allí cerca... Los dos replantiles han estado cerca del estadio Mario Kempis y cerca del aeropuerto, en la zona norte de la ciudad con mucha gente, con mucha expectativa con los jugadores que amablemente muchos frenaron para sacarse fotos de hecho aquí hoy en la concentración de River también Poncio bajó a sacarse fotos y autógrafos en un momento aquí en el lobby del hotel digamos aquí en Córdoba muchas veces la gente sueña con verlos, no está acostumbrado al domingo a domingo y por eso los jugadores tienen quizás una paciencia extra para poder sacarse alguna foto, firmar autógrafos como el caso de Paredes que hoy quiere reivindicarse lo que tuvo que ver con aquel primer superclásico en el cual no pudo conseguir la victoria con aquellos dos goles de Mora quiere reivindicarse, demostrar todo su potencial en esta nueva era de Bianchi sabiendo lo que ha generado Bianchi con muchos juveniles y lo que ha conseguido de potenciarlos sabe que es su momento y tratar de aprovechar la experiencia del entrenador en este caso para explotar en este momento de Boca Ya tenemos chicos la chance de ver el público llegando al estadio Mario Alberto Kempis recordamos entradas totalmente agotadas, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Sí, correcto, las entradas han estado agotadas hasta último momento, ayer quedaron un par de remanentes va a haber hoy 50.000 personas en el estadio entran 57.000 después de la reforma de lo que fue Copa América en el estadio recordemos que todo techado tiene todo un anillo, incluso las populares con las cuatro tribunas con ídolos cordobeses como es Artime, Willington, Gasparini y Ardiles va a estar mitad de estadio para River y mitad para Boca pero digamos plateas completas no como suele suceder en otros lugares donde parten al medio de la platea con lo cual indudablemente es más fácil la seguridad y están agotadas sacando los pulmones que va a ser aproximadamente de 6.000 personas uno entiende que hoy cerca de 50.000 estarán en el Mario Alberto Kempis a las 22.10 cuando comience el juego Bueno, tenemos a Nicolás Chance presentar una nota, ¿verdad? Así es, Marcelo mientras estábamos aquí en la previa a este Superclásico hubo un exjugador de River un ex dirigido por Ramón Díaz quien vistió la camiseta millonaria entre 1996 y 1999 estoy hablando de un cordobés que hoy tiene 44 años que se ha retirado del fútbol en el 2006 en un equipo de Villa María alumni más precisamente aquí de Córdoba y que vino a visitar a Ramón Díaz estoy hablando de Roberto el Diablo Monserrat que hace minutos nada más estuvimos junto a él y hablamos en la previa a este Superclásico así que lo escuchamos Diablo, viniste a ver a Ramón Díaz estuviste con uno de los hijos, con Emiliano estás cerca de River ¿se extraña al club? ¿extrañas aquellas grandes épocas? Sí, lógico más uno hincha de River creo que eso se extraña la gente, la multitud los hoteles, los partidos, los clásicos creo que se extraña pero bueno, uno ya pasó esto hay que vivir de otra forma ahora y lo más importante de ver un clásico acá en Córdoba que eso es bueno, ¿no? De los Superclásicos que jugaste si te pregunto por el más lindo ¿cuál fue? Creo que el más lindo y el más recordado para mí o para nosotros creo que el 3-3 en la cancha River después de un primer tiempo muy malo que tuvimos terminamos casi ganando el partido ese y creo que es el mejor que tuvimos ¿y si te pregunto por el que todavía te duele la bronca o la espina ¿cuál fue? No, creo que los que duelen son los que ha perdido un 3-2 un 2-1 que hemos perdido en la cancha de Boca en la cancha de River eso duele son clásicos yo digo que los clásicos son partidos aparte son muy intensos nadie quiere perder nadie quiere regalar nada pero bueno, son clásicos y hay que dejar todo pero lo importante de eso es que nosotros en ese momento perdíamos los clásicos pero teníamos siempre al final del campeonato teníamos el título que es lo más importante y que Ramón Díaz haya vuelto ahora como entrenador de River ¿qué opinión te merece? bien, bien yo creo que le va de energía le va a dar otra cosa el técnico ya ha cambiado muchísimo lo que era en su momento cuando estaba con nosotros le hemos vuelto a hablar hemos vuelto a hablar un poco con la despedida de Ariel Ortega y creo que ha cambiado muchísimo y eso que le hace que que los jugadores confíen más en él tengan más tengan más confianza yo creo que le va a dar un visto bueno ahora y esperemos que que por lo menos que haga las cosas y que trate de llevar a River lo más alto se está hablando mucho de Treseguet por estas horas sentís que tiene que jugar que todavía tiene que esperar ¿cuál es tu opinión en referencia al delantero franco argentino? ah, yo creo que eso lo tiene que ver el técnico el técnico más en una en una situación como esta que están en pretemporada donde todo jugador tiene que esforzarse al máximo porque son 20, 30 días de físico y ya pasando una cierta edad creo que el cuerpo duele un poco a mí me encanta me encanta como jugador como goleador pero bueno eso lo tiene que ver el técnico y definirlo él por último ¿cómo imaginás el superclásico de esta noche? y los clases son todos no son todos digamos que uno sabe si va a ganar no, son partidos aparte lo importante es que salga un buen espectáculo y que la gente de Córdoba que va a ver el clásico creo que lo vea lo disfrute y bueno que gane y que haga mejor las cosas ¿y como cordobés qué significa justamente para Córdoba que Boca y River vuelvan a jugar aquí después de tantos años? no, eso por eso te decía recién que es muy importante para la gente de Córdoba ver un clásico porque acá se juega el clásico de Belgrano Talleres también es es intenso es motivador pero un clásico de River y Boca tiene otro sabor ¿no? porque toda la gente si es de River y de Boca y creo que en este partido ojalá que por ese tipo ojalá salga un buen espectáculo y que gane y que haga mejor las cosas muy bien Santos y San Pablo se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Campeonato Paulista en Brasil este encuentro lo podrás disfrutar por ESPN3 e ESPN3 y miralo a partir de las 15.55 de Buenos Aires dos horas menos en Bogotá poco menos de 15 minutos para que arranque el tercer y último superclásico de verano tras la victoria de River el empate con victoria por penales frente a Boca esta vez se ven las caras en la provincia de Córdoba en el Mario Alberto Kempes vamos allí junto a nuestros compañeros adelante ustedes gracias Marcelo falta como bien dijiste poco más de 15 minutos para el inicio del tercer superclásico de verano entre Boca y River quien va a definir para muchos el bueno sería se han jugado tres River ha ganado uno Boca ha ganado el otro por penales se define acá el tercero y a pesar de ser un amistoso seguramente en la confianza en la actitud el que gane hoy va a llegar mucho mejor al comienzo del torneo final hubo algunos cambios especialmente por el lado de River Ramón Díaz sorprendió con algunos cambios en el último momento ¿no Ricky? si lo hablábamos en el OT cuando estábamos allí no estaba confirmado todavía el equipo inicial de hecho la principal duda era si Riliano Poncio si Riliano será titular también hay varias modificaciones en defensa no estará de Alberto Román bueno ya tenemos repasando el once inicial pero definitivamente es novedoso el equipo de Ramón Díaz para esta noche que uno prometía quizás un poquito más de jugadores relativamente titulares y hablábamos dentro de las análisis y especulaciones más allá del superclásico que aquí River debutará dentro de ocho días y se mostrará ante la gente de Córdoba que jugará ante Belgrano perfecto Mora juega seguro Mora juega seguro eso sí la gente explotó recién cuando la nombraron en el estadio ¿estamos con la formación de River? bueno la formación de River Barobero en el arco Mercado, Bottinelli González Pires Sánchez, Cirigliano Acevedo, Rojas Lanzini, Mora y Trezeguet por el lado de Boca Marce mientras vemos la placa del equipo de Bianchi que hoy buscará una victoria que jugará el Burrito Martínez por primera vez un superclásico con la camiseta de Boca ante River y la delantera ideal para Bianchi la que comenzará el próximo sábado 9 de febrero ante Quilmes en la Bombonera jugando para Boca vemos la placa en el arco estarán Agustín Orión el capitán Franco Sosa Matías Caruso Guillermo Burdicio y Clemente Rodríguez en la defensa Pablo Ledesma Leandro Somoza Walter Erbiti estarán en el medio campo Leandro Paredes será el enganche y en la delantera como dijimos estarán Santiago Silva y el burrito Juan Manuel Martínez excelente allí están los 22 titulares que comenzarán este partido con alguna sorpresa por el lado de River más allá de que obviamente habrá que ver cuál fue el análisis de Ramón Díaz para terminar utilizando estos 11 titulares lo cierto es que en principio Acevedo de a poco uno de los pollos de Ramón Díaz se va haciendo a su lugar más allá de que en principio ese lugar da la sensación que será para Leo Poncio ¿cuál es el clima por allí? quedan pocos minutos para comenzar el partido hay gente todavía afuera estamos viendo el ingreso de hinchas sí es así hay gente todavía afuera el tema es que los accesos hubo mucho caos en el acceso especialmente porque hubo mucha cantidad de autos muchos micros y llegó un momento en que todo esto se hizo caótico y el ingreso de la gente se hizo muy lento por eso es que todavía a poco más de 10 minutos del comienzo del partido hay gente fuera del estadio sin embargo la alegría la expectativa no decrece no, para nada en absoluto el barrio que empezó hoy es muy grande entran casi 60.000 hoy habrá con los pulmones decíamos un poco cerca de 50.000 55.000 personas y la gente entrando los accesos por ahí no han quedado del todo adecuados al tamaño del estadio el aforo y por tal circunstancia hace que las cosas sean complicadas para la gente llegar pero sigue entrando y va a haber un marco imponente mucho más importante que el que hubo en Mar del Plata por una cuestión de capacidad y también claro en Mendoza si te parece bien Marce nos vamos acomodando en el estadio Mario Alberto Kempes para hacernos un trabajo y por supuesto todas las notas en el post de este partido van a estar en Sport Center excelente trabajo Nico Ricci les mandamos un fuerte abrazo y obviamente nos reencontramos a partir de las 24 horas las 0 del día de mañana con una nueva edición de Sport Center para tener todas las repercusiones de lo que ocurra en este River Boca así será hasta luego un fuerte abrazo para todos